Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pensé que estaban dibujados. Bueno. Seguramente en la sala hay gente que ya me ha visto. Mucho al menos acá en muchos lugares. No sé cuántos habrán. Todo. Los quieren dar pedo. Vienen a escuchar a los niños. Ando mejor con este asunto de la garganta. No le voy a echar la culpa a los niños. Porque ya le echan bastante a la culpa al humo. Así que algunos tienen que dejar joder por lo menos. La culpa no la tiene el humo de esto. Los que ya me vieron saben más o menos de qué se trata esto. Los que no me vieron nunca, muchos lo perdieron tampoco. Pero ya que están a aguantarse la hora. Esto no es un show, porque yo no tengo mucha cara de showman. No es un recital. No es un recital. No es un espectacular. Mucho menos un concierto. Ustedes dirán, que en mí no es la gente. Y esto es simplemente una guitarra, la mano a mano. Bueno, antes de todo les quiero decir, no sé si se han dado cuenta ya. Yo trato de usar la menor cantidad de eufemismo. Yo soy arriba del escenario, igual que en la vereda, igual que en la calle, igual que cuando voy al baño, igual que es el mismo tipo. Algunos dicen que somos artistas. Y sí, porque para vivir de este que sea artista en realidad. Pero siempre odié la hipocresía. Entonces, sin faltar el respeto a nadie, o por lo menos la intención de no faltar el respeto, yo soy acá, digo lo que tengo que decir. Y bueno, si por ahí hay alguno que no le gusta, que se yo, porque siempre hay algún culo con arandela que caga desparramado. Entonces, bueno, si hay alguna persona fina, le rojo como a la gran regla. Los finos van enfrente. ¿Están muy apurados ustedes? ¿No? Bueno, yo tengo por costumbre contar el porqué de algunos temas. Primero porque cantar un tema atrás del otro, así tipo chorizo, es lo mismo que poner un tocadisco acá y una foto mía acá atrás. Para escuchar eso se queda en su casa, no precisan venir. Para escuchar un disco y listo. Yo trato en lo posible que sea un poquito didáctico a veces, y perdonen la extravagancia, porque yo no soy erudito en ninguna materia. Pero bueno, lo poco que uno conoce trata de transmitírselo principalmente a la gente más joven, que por razones geográficas, razones de edad, justamente, no han conocido muchas cosas. Y también para decirle que lo que yo canto no es del año 1810, si bien pasaba. Pasaba en 1850, en 1900, en 1950, sigue pasando hoy y va a seguir pasando por los siglos de los siglos. De acuerdo a mi escasa memoria, siempre mañana va a ser mejor. Y bueno, por lo menos nos llega la muerte esperando lo mejor, no lo peor. Por eso no hay que ser pesimista. Algún día va a venir lo mejor. Por eso les decía, yo no voy a cantar ninguna canción más, ni ninguna canción menos, porque cuente los temas. Por supuesto que si canto sin contarlos, termino antes. Si los cuento, termino después. Mirá que cuenta la materia. Y sin no, ¿eh? ¿No se escucha ahí? ¿Ustedes escuchan? Ahí ya no se escucha. No se escucha.